¡Eyo familia! Mucha gente se está preguntando cómo es esta vaina del FMS, de Regénesis, de Apocalipsis, la gente no entiende. Yo tampoco entiendo mucho, pero algo he entendido, así que te voy a explicar en una versión más perucha, más latina, sin tanta jerga española, porque la verdad es que a veces se nos complica un poquito. Listo, vamos de frente. Son 12 competidores, eso es lo bueno, que no van a votarnos algunos, seguimos siendo 12 competidores, pero en dos bombos distintos. Grupo A, grupo E, bombo 1, bombo 2. Creo que va a haber cabeza de serie, creo que los dos primeros de la anterior temporada van a ser los cabezas de serie, o sea, no se van a cruzar. Y luego creo que va a ser sorteo, o 1, 3, 5, 7, 9, eso no lo llegaron a explicar, pero va a haber 6 sensis en cada grupo. Solamente van a haber 9 jornadas en total. De las 9 jornadas, solamente van a haber 5 en donde todo ese grupo se enfrente en todos contra todos. En la jornada 1, 2, 3, 4 y 6. ¿Por qué? Porque en la jornada 5 han hecho una especie de internacional a la cual han llamado Global Match. Les explico, por ejemplo, el grupo 1 de Perú, en donde puede estar, no sé, Necro, Bihai, Skill, Black Code, Diego y Jace, supongamos que sigue Jace. Esos 6 se van para México y se enfrentan al grupo 2 de México que, por ejemplo, está Asesino, Stigma, Raptor, Lobo, Skipper y Joyker. Y el grupo A de México viene a enfrentarse al grupo B de Perú donde estaríamos los otros 6. Algo así va a ser una especie de internacional en la jornada 5 y cada batalla que tú ganes o pierdas va a contar individualmente en tu puntaje de grupo. Es muy importante que entiendan eso, que todas las batallas que uno va a tener va a contar en su puntaje de grupo. En la jornada 7, cuando ya todos los grupos, en los dos grupos se hayan enfrentado, los 6, todos contra todos, en la jornada 7 se va a enfrentar el grupo A contra el grupo B, pero del mismo país. Se cruzan, no han explicado bien si hay un tema de mérito en los cruces, creo que va a ser sorteo también. Se cruzan y también suma para tu puntaje de grupo. Es muy esencial sumar todos los puntos posibles para el puntaje de grupo. ¿Por qué? Y acá te explico las definiciones. En la jornada 8 va a haber una especie de playoff. Lo bonito de este formato es que todos se van a jugar algo hasta el final. No va a haber un en sí que ya no tenga nada que hacer, por así decirlo, ¿no? Obviamente está la voluntad de ganar, pero no va a haber un en sí que no se juegue nada. Entonces, en la jornada 8, los punteros pasan directo a una semifinal o a su final del grupo, para que me entiendan bien. En la final del grupo A, los punteros van directo y esperan a su rival, que va a salir del segundo del grupo A, versus el tercero del grupo B y viceversa. El segundo del grupo B versus el tercero del grupo A. Por ejemplo, acá lo han hecho con los chilenos, mis cabros chilenos. Entonces, va Hawker versus Teorema y Acertijo versus Roda. Los ganadores de esas dos llaves, supongamos que Teorema le gane a Hawker, se enfrenta a Nitro. Y supongamos que Acertijo le gane a Roda, se enfrenta a Basek, para decidir quién es el líder del grupo o el campeón del grupo. Pero esto no queda acá nomás. Esos son los tres primeros de cada grupo. El cuarto se va a enfrentar con el quinto. ¿Para qué? Para definirse la última oportunidad. Por ejemplo, el quinto puede ganar. Y lo manda al cuarto a jugarse un playoff contra el colero de su grupo. Los únicos que no van a batallar en la jornada 8 son los coleros del grupo A y el colero del grupo B, que van a jugarse la vida en la jornada final. Y todos se juegan algo al final en la jornada 8. Hasta el último, así tú hagas cero puntos, según este reglamento, puede salvarse. Y te explico cómo se puede salvar. Esta FMS con una nueva versión, que puede ser un poco enredada, pero que la verdad refresca un poco el sentido, refresca un poco el hecho de que ya no van a haber esos casos donde ya uno pierde el ánimo porque no se puede jugar nada. Como dije, así hagas cero puntos, así hagas cero puntos en esta temporada, puedes salvar la categoría. O sea, puedes mandar al que está cuarto, al que está quinto, al descenso. Y eso lo explico aquí. Entonces, esa batalla del cuarto y el quinto, que es la jornada 8, póngase que ya se dio. Y que ganó el quinto. El quinto salva la categoría. El cuarto de un grupo contra el colero se enfrentan para tener una última oportunidad. El ganador, pónganse ustedes en el hipotético caso, que el sexto le gana al cuarto, el cuarto desciende. Y ese sexto, ese mismo día de la final, se va a enfrentar en un playoff con el que quedó en el ascenso. Para decidir quién asciende o quién permanece. Entonces, lo mismo es del grupo B, y ahí están también todas las batallas. O sea, que en la jornada 9 va a estar la final finalísima, pero la lucha por la permanencia también va a ser ardua. Porque van a tener dos batallas, en el peor de los casos cada uno. Se va a decidir quién ha ascendido y quién no. Y también hay una batalla entre el tercer y cuarto puesto para definir quién va a la Inter. O sea, esos que perdieron y quedaron al medio de la tabla, también se van a enfrentar para decidir quién va a la Internacional. Entonces, hasta el final, se va a jugar todo por el todo. Todos van a tener algo que jugarse. Bien la permanencia, bien el título, o bien un pase a la Internacional. Y eso es lo que hace atractivo. Lo único malo es que es un poco enredado el sistema. A mí, al comienzo, como que me quedaron algunas dudas. Luego ya lo pude revisar. Y te lo estoy explicando a mi manera. Ojalá hayan entendido. Y nada, darle. Yo creo que le hace bien. Puede ser que puede resultar un poco injusto que el colero no descienda y el cuarto puesto sí. Pero al final le da ese toque de jugarse del todo o nada en una batalla. Que es lo que normalmente pasa, ¿no? En las competencias que no son de liga, normalmente pasan esas cosas. Pasan de que tú puedes hacer un espectacular performance en octavo de final, en cuarto de final, en semifinal. Pero si en la final no lo hiciste bien, no vas a campeonar. Y es por merecimiento. No, no, no es por merecimiento. Es por batalla. ¿Entiendes? Es todo lo que haces en la cancha. Y eso se va a ver reflejado en las últimas dos fechas. Me parece muy, muy, pero muy bueno. Y vamos a ver qué tal también sale el experimento del Global Match. Cuánto hype le puede dar y cuánto hype le puede quitar a un FMS internacional al saber que está llevando a todo un grupo internacional hacia un país. Y también todo el hype del FMS Caribe. ¿Cómo se hará? Ese país no va a tener Global Match. ¿Cómo van a cubrir todas esas fechas? Han reducido las fechas, pero también han reducido el tiempo en el que se va a dar. Porque inicia en mayo y creo que acaba en noviembre. Todo. Entonces es un laxo de seis meses, nueve fechas. Va a haber mucho freestyle. Ya soltaron los calendarios. Y particularmente a mí me agrada bastante. Vamos a ver. Tú déjame acá. ¿Qué opinas? ¿Qué no has entendido? Estiga la firme. No te he entendido nada. O Esti, yo sí te entendí esto, pero esto no. O Estiga la firme. Dedícate a batallar, no a aplicar. Ustedes me dicen. Mi intención solamente ha sido aclararle los puntos. Y espero haber aportado mi arenito de arena. Deja tu comentario. Deja qué cambiarías. Deja qué sin sabor te puede dejar este tipo de fixture, de mecánica nueva. Pero sin hate, por favor. Siempre con respeto, batería. Y también no te olvides de dar tu like. Suscribirte. Dejar tu donación. Tus estrellas. Todo lo que puedas donar. Dónalo, Manu. Tu buena vibra. Si eres hater, va a otro lado, Manu.